A ver, tengo que llegar, cabrón, chis, madre El último, 20 segundos Ok, este es un rascacielos, ¿no? Como una de las ciudades de la campaña Sí, de hecho, es una A ver Mira ahí, first person shooter ¿Dónde? Allá Dice, first person shooter ¿Sabes qué es lo que sí me gusta de estos Oh, mira, cucarachín Ah, no mames, neta Aquí puedes atrapar a alguien, güey A ver, trata de pasar Por donde estoy yo Pura verga, pasas, güey Sí, no puedo Te digo que puedes atrapar a alguien y le puedes decir Mira, le dices Oye, ve, mira, te voy a enseñar el glitch Que se ve acá, güey, acá abajo Y ya lo traes para aquí Lo encierras uno por un lado y el otro por otro Yo, güey, allá, ¿no? Que se ponga allá Ah, güey, acá y el otro allá, güey Ya pura verga sale Ahora te reto a que te salgas corriendo Y sin que te caigas ¿Sabes qué es lo que me gusta de este mapa? Que como que le ponen mucho Bueno, no mucho Poco detalle al exterior O sea, no es como Pon una Ahí Una pinche papel Y ya, güey Está chido todo, güey Entorno, todas las nubes, güey Está muy bien detallado Sí, mon, también el edificio de al lado está chingado, güey ¿Sabes qué no me gusta, güey? Que tiene, por ejemplo, todo aquí tiene La letra A, güey, o sea que Si yo me acerco aquí y le aprieto el amo Me voy a caer, mira, güey No, pero me puedo subir aquí Pero pues me puedo caer, güey Corro en peligro, ¿eh? Ay, güey, yo sí me caí Eso me marco, güey Sí, como que debería de haber una pared, ¿no? Ahí Ajá, pues simplemente, o sea, no mames Te caes, güey Vamos a la lado Porque el tiempo se nos acaba Ok, venimos de allá Este es C Este es C Mira, aquí hay como un salón de juntas Donde desarrollan armas De hecho, hay un lodo de salón aquí No, mira, este lugar está bueno para campear Mira, checa ¿Qué haces aquí, güey? Ah, que de hecho Este que no es de la... Ah, no, no, sí Ah, sí, pero de acá te mata También de allá arriba Oye, ¿a poco te podrás brincar de ahí para acá, güey? A ver Pura verga Te puedes brincar De los... Sí De los de Transformers, güey Aquí está el pinche cubo Oh, mira, vengo, caracho De aquí un pasillito bien puñetero, güey Mira, a ver, a ver Te puedes ir por aquí, güey No, no lo enseñes, no lo enseñes Que lo descubran Regresate, nada Vámonos Mira, yo Oye, sí, aquí sí nos agarramos Por sorpresa ¡Jú! ¡Jú! ¡Ay, sí, sí! A ver, frícale ¡Ah, vale, güey! Sí, yo llegué Pero, a ver, pa' acá Te reto ¡Ay, güey! Porque no pudimos Huelta allá abajo, ah, güey Yo siento que sí Ahí está, ahí está Ahí está Échate, güey Pero de Dolphin ¡Ah, no! Venga, no llegué, güey Yo creo que sí, pero de Dolphin, güey A ver A ver No, pura Dick Bueno, está chido Porque te puedes regresar, güey O sea Sí, güey Estoy como de Último recurso Y aparte, pues, si te puedes Ah, vale, Dick Mira Vale, Dick, me caí Me pegué con la pinche Al lado de la grúa A ver ¿A quién ve, a quién ve, a quién ve? A ver, güey, güey A ver, como llego a ver Es aquí, güey Es el pedo, güey Ese mapa está como que tiene zonas muy arriba, muy abajo Ajá, y aparte tiene varios pistas, ¿no? Este, este Es una garra ¿Este cómo se llama? Claro ¿Eh? Sí, güey Ah, este es un Black Bear, güey Este es un pájaro negro ¿Dé? Chango mojado ¿Este está colgado? Este es un Low Star, güey ¿Sí? Sí, güey El Black Bear es más alargado Mira, es un Hunter Killer Y aquí como que se robaron lo que había aquí Pero aquí hay un Hunter Killer Sí Yo creo que disparé yo, güey No creo que se haya roto porque sí A ver Mira, y ve Otro Otra garra Lo que sí me he percatado mucho Lo que sí me he percatado mucho Es que ve, está muy abierto Para todo Mira, ahí te va, cucaracho Para que juegues Black Bear Güey, a mí que nunca me regalaron nada, güey De niño A mí que nunca me regalaron Mira, y aquí ya te subes Y te vas para acá Y desde aquí te puedes chingar Desde acá arriba no te venden, güey Oye No, no, no No, baja No, más, te caí A ver Vamos a... No, no, no Ahora vamos a preser Eso está algo enredado, eh O sea, no, no duro que esté fácil de que te lo aprendas Pero Está algo enredadón Sí, está un poquito, está un poquito Es cosa de que sepas bien dónde están los edificios y todo eso Yo creo que aquí salen los zombies, no? Mira, van a regresar a otro lado Pero aquí salen zombies, wey Ah, sí, huevo, wey Aquí sale un pinche zombie Chico A ver, wey, oh, mira aquí sale una rampa Ahí hay otro edificio, órale putos Te digo que hablas en japonés Sigue a tu madre Sigue a tu madre Arigato, arigato tu madre Y aquí está el clásico Este mapa, ¿sabes? ¿Sabes como cuál me recuerda? El de Modern Warfare 3 El de Overkill, Overdown Uno que estaba igual en el Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ¿te acuerdas? Estaba en un edificio alto, era del pack de mapas Pero aquí de volada Vienes a B, wey, eh Y aquí tienes dos escaleras de frente para defenderme Sí, eso te hace un parote cabrón Si es que juegas dominio A ver, ve a dónde lo puedes agarrar, ¿lo puedes agarrar desde acá? A ver, aquí lo puedes agarrar, aquí te puedes cubrir de acá De acá también ¿Aquí te llegarían? No No Bravo, secure O sea, bien puedes brincar tantito Ver dónde está, wey Y si también Mucha razón ¿Qué más hace falta? ¿La parte de acá ya? ¿Ya viniste? ¿Ya, verdad? A ver Esto es un pico, ¿no? No llegué A ver, wey No se preocupen, chavos, esto es lo que a todo mundo le va a pasar Todo mundo se va a estar cayendo en este mapa Lo hacemos nosotros para que a ustedes no les pase, cabrón Ajá, ya, sí Para que llegan Al pinche miniatame le pasó así que no me siento mal No se agarra, wey Se debe agarrar, wey Se debe agarrar, wey Nada más que se está capturando de este lado Esa granada, nada más de nada A ver, pero si te la vi de acá, wey Ah, sí, ya Super estrenado Ah, es un beetle, wey Ah, sí, bueno, ¿no? ¿Es un beetle? ¿Te parece, no? Está muy grande, wey Es el problema Siempre está en el cielo, wey Ah, creo que sí, wey Vea, están Están en Arrabe Están en Arrabe de estos urbanos Ah, con razón Entonces, ¿dónde está ese hotel? No te puedes subir No, pura de Arrabe te puedes subir Pero ve, estos pasillos no sé por qué los hacen, wey Estos pasillos en los cuales casi nadie va a pasar No sé por qué los hacen, wey Pues a lo mejor para Search and Destroy, wey Que la bomba de Search, te aseguro que debe estar aquí, wey A la mera A la mera, ahí sí Security checkpoint Que dice que... Oh, aquí te detectan todo Y acá ya puedes entrar, no? Oh, wey, yo sé Va a disparar Cuarto Está muy... ¿Cómo lo consideras? Como un cuadrado Lo siento yo Un cuadrado Y en tamaño Yo lo considero chico Mediano, no? Mediano Porque el chico Con las medallas, wey Es diferente Ah, mira este cuarto, no? Esto es como que... Donde ponen toda la basura No, aquí es el cuarto de fotocopiadora Mira, aquí está la copia Pero qué hueva, no? Si... Sacan una copia Sacan una copia De chinga tu madre Tengo que abrirse al edificio, wey No, no mames Qué hueva, la verdad Pero, pues básicamente eso es todo chavos Este... Vámonos al que... Al que sigue El mejor El que están esperando chavos El... El más mejor El más mejor A ver, tengo que llegar cabrón Jesus, madre El último, 20 segundos Puta madre Y si vas de Dolphin? Ya se acabó No, pues no llegas No llegas Ahorita nos vemos en el otro Y pues ya saben carnales Del lado izquierdo Van a ver el video anterior Y del lado derecho Van a ver un video random Que yo personalmente elijo El video random carnales Uno que sé que les va a gustar Así que púchale para la izquierda Púchale para la derecha O sígueme en Twitter Para estar más en contacto En el Facebook También Clan Aztec Gods AG Ahí para estar en contacto Todo el tiempo chavos Nos estamos viendo Gracias por ver los videos Bye